Continuamos aquí en A Fondo Radio Show con el contenido que tenemos preparado para cada uno de ustedes y ahora Alesa tiene un tema muy interesante la baja estima vamos a recibirla con un fuerte aplauso claro cuéntanos que tienes en el día de hoy yo ando siempre así buenas tardes Dios le bendiga, feliz viernes para todos, estamos muy felices y contentos de que todos estén aquí, de verdad que me siento muy honrada por todas esas personas lindas que están aquí presentes excepto Juan Carlos no, porque ya como que la costumbre pero nada, hoy vamos a hablar señores de un tema que realmente hay que tratarlo principalmente en la iglesia porque tenemos muchas jóvenes que están incluso en el altar están incluso en ministerios y tienen baja estima ese es el tema que tengo para hoy entonces comenzamos con lo que es la definición de la autoestima, que es la consideración que tengo por mí misma es la capacidad que tengo de valorarme de autoaceptarme tal como yo soy entonces la baja estima es lo contrario la baja estima me impide a mí yo reconocer y yo ver espérense espérense señores ok lo voy a leer me acuerdo como nos ponía en la escuela nos referimos a una percepción de nosotros mismos que nos impide percibirnos como personas valiosas entonces eso es un problema porque la persona con baja estima siempre se está anulando echate un poquito para allá Juan Carlos porque para yo entonces destrona destrona exacto es que eso es lo que estoy tratando nadie es que no se deja quita no se deja en el nombre de Jesús pégalo a la pared ahí entonces señores la baja estima lo que hace es que nos es que yo estoy como aquí y es aquí es aquí cámara uno ok gracias entonces la baja estima lo que hace es que nos anula una característica de la persona con baja estima es que se le dificulta decir que no a cuando alguien va y le pide un favor hay veces que uno no puede y usted dice que no pero el de baja estima siempre quiere como complacer otra característica de la complacer para agradar para quedar bien y mira que yo entendía tenía entendido te he entendido que era todo lo contrario porque cuando tú te sientes así en baja estima tú te sientes yo entiendo que esas personas ellos entienden que no pueden hacer absolutamente nada no porque tú quieres ser aceptado exacto la persona en baja estima quiere ser aceptado quiere ser que lo miren pero como está en una condición que no se valora a sí mismo entonces hace cosas para llamar la atención de una manera sutil ok entendí entendí el punto entonces tiene problema de autoaceptación entonces son 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 jueces muy severos de sí mismos la persona con baja estima no no acepta cometer un error por ejemplo usted comete un error usted se sacuda el polvo y usted continúa el de baja estima no el de baja estima se queda como en ese círculo vicioso fallé 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 y no entiende y puedo decir que no se le ha revelado que tiene un dios restaurador que lo puede restaurar que lo puede levantar el de baja estima es una persona que que es llevado por 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 y algo que que hablaba en estos días en una conferencia que me había invitado mi hermana aquí Maribel y es que el la persona con baja estima siempre tiene a un narcisista al lado que más adelante vamos a tocar ese tema o sea porque porque es la persona que prácticamente lo domina a pesar de que el narcisista tiene baja estima o sea es algo como verdad como que se contradice como contradictorio pero que el narcisista ha sido tan maltratado tan lacerado que hace que para tapar esa 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 ofensa lo que hace es que maltrata al otro y se siente muy importante entonces que que podremos decir de esta de este problema de esta situación que hay que hacerle frente que hay que reconocer cuando tenemos estas características otra característica deseo compulsivo de complacer a los demás y yo en ese punto yo me desbordé porque yo dije yo estoy cansada estoy harta de que de que nosotros en Nayeli es así 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 pero Nayeli tiene un grupo de personas que la ama porque es así y tiene un grupo de personas que la odia porque es así entonces que pasa con esto que muchas veces nos anulamos para nosotros complacer al otro entonces dejamos de ser nosotros entonces el diseño de Dios lo hacemos a un lado es un problema ¿por qué? porque yo tengo que ser yo yo tengo yo tengo mi esencia yo tengo mi actitud yo tengo mis características propias entonces yo tengo que ser yo y no tengo que estar complaciendo a todo el mundo porque no se no se queden callados así como que estamos siendo buenos oyentes una pregunta ¿quiénes entienden hacer más más de bajo estima la mujer o el hombre? mira la mujer el problema con la mujer es que la mujer lo demuestra ay sí como muy dorativo pero el hombre de baja estima hace otras cosas por ejemplo un incordio ¿eh? se convierte en lo que sea un camaleón porque se está está camuflajeando algo que está que está muy por debajo por ejemplo un hombre que es infiel un hombre que tiene ese deseo compulsivo de mujeres y mujeres y mujeres es una persona con baja estima quiere cubrir ese vacío existencial con sexo como yo decía está dura está dura la clara perdón Dios mío no me dejan ser entonces ¿qué otra cosa? una persona con baja estima recurre recurre a sustancias adictivas sí tú sabes como la misma pornografía eso se está viendo mucho en los adolescentes jóvenes y aún adultos lamentablemente adultos con pareja sí claro claro que sí bueno yo escuché una persona casada no tiene necesidad de ver pornografía eso tiene que ser un trauma muy grande la adicción claro el detalle está que las personas principalmente suele pensar por ejemplo hay jóvenes que dicen yo me voy a casar porque yo tengo adicción a la pornografía con el pensamiento que esa adicción se va a solucionar cuando se case la pornografía es una atadura la masturbación es una atadura y el hecho de que tú estés casado no significa que tú vas a soltar eso así es porque eso es una cauterización en tu mente y quien tiene que ser libre de eso eres tú yo me he topado con casos de parejas hombres y mujeres casadas que tienen adicción a pornografía y aún siendo casados y a masturbación claro que sí así es muy buena señores ya apellido al monte un aplauso apellido al monte entonces una pregunta menciona algunos puntos claves de cómo uno se puede dar cuenta cuando una persona tiene baja estima porque tú estás mencionando pero quiero puntos claves para uno hacer cuenta una persona que siempre está cediendo porque no siempre tú tienes que estar dispuesto una persona que se anula totalmente o sea por ejemplo estamos aquí en un equipo estamos aquí en una conversación Juan Carlos dice algo entonces yo así lo que dice Juan Carlos no porque si Juan Carlos no tiene la razón no se la puedo dar entonces el de baja estima siempre le quiere dar la razón al que no la tiene o al que está hablando porque siempre hay uno que sobresale no estoy hablando de ti pero pero realmente eso pasa una de las características que yo puedo identificar así una persona con baja estima es cuando se anula o sea lo que diga Nayeli es hoy no porque y no es que yo soy rebelde lo que pasa es que soy indomable yo soy indomable 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 sí sí entonces eso pasa que una persona con baja estima lamentablemente porque usted ríe Nayeli ella sabe porque se ríe ok pregúntale a ella que ella que es indomable o domable tú eres indomable no muy fácil no yo soy yo soy un poquito más madura una masilla un poquito es que con esa masilla que tú la dejas mucho tiempo un poquito hay un poquito ok entonces la persona con baja estima tolera el maltrato que ahí cabe destacar estas mujeres que son abusadas por sus maridos incluso hay personas donde sus familiares también lo maltratan y ellos lo ven como normal hay personas en el mismo noviazgo en el mismo matrimonio que reciben maltratos y se quedan callados por miedo quizá a perder a esa persona ahí hay baja estima porque es algo que esa persona no quiere enfrentar es una persona es una persona que no es decir que es una persona que no tiene opinión propia que no se vale de sí mismo o sea que su pensamiento lógico crítico no lo pone a fluir porque no es que no lo tiene claro que sí lo que pasa es que hay algo que pasa con la persona de baja estima y es que no considera como válido su opinión sus conocimientos porque si Nayelin está aquí Nayelin está aquí y Nayelin le está yendo bien a mí también me puede ir bien claro y suele pasar también si ella habla bonito yo también puedo llegar a y yo voy a llegar a hablar también con eso que usted dice hay personas de esas que tienen baja estima que muchas veces son personas que son muy talentosas pero al tener esa baja estima no reconocen quiénes son o no escalan o no escalan no ven quiénes son ellos pastora Maribel quiere hablar una de las cosas por ejemplo que revela una persona con baja estima era lo que estábamos hablando la semana pasada que es una persona que tiene cierto nivel de envidia porque ese nivel de envidia y ese deseo compulsivo a veces por ser aceptado o de llamar la atención no le permite reconocer que hay otros que tienen áreas más fuertes que las que ellos no tienen entonces ahí entra lo que es la competencia que dicho sea de paso se ve muchísimo hoy en día en el ministerio cuando tú estás en una plataforma cuando tú estás en una plataforma y hay varias personas en esa plataforma cuando tú eres una persona con identidad es decir que tienes una estima ni muy alta ni muy baja o sea una estima estable porque una estima muy alta es peligrosa y muy bajita también pero cuando tú no sabes canalizar eso tú ves a todo el mundo como una competencia entonces tú tienes talentos ocultos que esa baja estima ese celo y esa envidia te están tapando y no te permite influir en lo que Dios quiere que tú fluyas te anulan totalmente y eso es así entonces qué tenemos que hacer en ese caso entregarle eso a Dios porque está bien que nosotros como yo decía al principio hay mucha gente dentro del ministerio dentro de la iglesia que tienen ese tipo de trastorno de problemas que no son tratados porque entienden que eso es es un demónio que con oración y ayuno eso se va no entonces hay que ir al psicólogo hay que ir al terapeuta hablar con una persona que tenga este tipo de conocimiento para que así le pueda ayudar a usted salir de esa situación realmente es lamentable yo en una ocasión hablaba con una jovencita estaba tratando un caso con ella y tenía mucha baja estima eso mismo y yo le preguntaba ¿cómo tú te ves? o sea ¿cuál es la percepción que tienes tú de ti misma? me dijo la peor yo creo ¿por qué? una niña preciosa que tiene 17 años una niña hermosa con un pelo óyeme una niña linda que apenas está comenzando y yo le decía ¿por qué tú tienes esa percepción de ti? comenzó a a nombrarme unas innumerables situaciones que le habían pasado que nadie la sabía así hay muchas jóvenes dentro de la iglesia que lamentablemente se quedan calladas entonces eso produce de que por ejemplo un ejemplo muy 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 visto y es de estas jóvenes que tienen amores con un muchacho dentro de la iglesia el muchacho las deja después tú ves que ese muchacho se va con otra más bonita entonces ella no tiene como esa aceptación de que wow me dejó por aquella pero aquella es más bonita tiene el pelo largo aquella tiene entonces ahí comienza lo que es la comparación entonces eso hay que trabajarlo yo de verdad que admiro a los pastores que 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 valoran lo que es el trabajo de los psicólogos hay otros que no que lamentablemente no toman en cuenta esto que lo ven como como una ciencia muy mundana muy del diablo pero gloria a dios entonces invitamos a todas las personas que que nos están viendo ahí que quizás tienen algún caso de alguna joven o algún joven también que vayan al psicólogo señores vayan a hacer terapia vayan a tratarse ese problema y busquen video en youtube donde usted pueda tomar esos tips que le van a ayudar a usted levantar la estima porque era como decía la pastora Maribel no es que yo vea a tener esa persona que dice yo tengo mi autoestima en el cielo el que tiene la autoestima en el cielo tiene que arreglar y ponerla en el medio porque está mal yo la tengo en el medio la bajaste hoy la bajó la bajaste siempre estaba en el medio entonces eso hay que ese sensor de autoestima está dañado hay que llamar a alguien que lo arregle porque tiene problemas ustedes ven que ustedes son lo que me ponen a mí alguien me decía Maribel después de la de la conferencia estuvo muy buena la exposición pero tú te ríes mucho tú tienes que dejar ese relajo y yo pero es que yo soy así o sea yo no puedo cambiar no la acepten otra cosa pero y tenía que ser aburrida la conferencia para que se la pudiera disfrutar yo digo que la gente es complicada ahí vuelvo y caigo en el mismo tema la iglesia tiene un concepto no la iglesia en general porque no se puede generalizar pero los cristianos algunos creen que ser cristiano es ser aburrido o sea no te rías porque si te ríes estás en pecado estás en la carne eso es una forma jocosa y dicho se le pasó en comunicación tú tienes que tratar de que la persona que te esté escuchando esté en un ambiente cómodo para que pueda conectarse si no el mensaje se perdió se perdió yo siempre he dicho algo cuando me tocaba no sé eso siempre yo no he sido bautizada en agua de limón sin azúcar claro tú sabes lo que sea lo pesado que te puede caer o la acidez entonces aquí hay demasiado cristiano que son bautizados en agua de limón no sé de dónde o masticaron la semilla de una naranja agria Dios mío muy fuerte eso es amargo nunca lo había escuchado eso tú no si no te has tocado es sumamente amargo entonces hay gente que la amargura le llega al nivel de una semilla de naranja agria o de un limón dulce o qué tremendo entonces yo no le haga caso a esos comentarios entonces ustedes ustedes hacen que yo como que te sientas relajado o sea te me siento relajado me río mucho así porque yo soy así pero nada señores vamos a pedirle a Dios que nos ayude con esta aquella persona que tiene baja estima a trabajar en eso y cualquier cosa estamos aquí yo les podría ayudar y también mis colegas también que están a su disposición pueden contactarnos y nada señores hasta aquí mi parte la persona que continúa a la leche de verdad es increíble aplausos de que yo quiero saber ponte que ella se va a relajar al cien cuando llegue aquí deja la dirección del control no ya te suelta ese modelo es así ya yo hice dos programas sola que tú quieras y para ahora que se siente libre alaba continuamos mira es increíble de verdad el nivel de gente que encontramos en las iglesias con baja estima yo por eso preguntaba en qué nivel pondríamos a esas personas que se sienten siempre incapaz ellos nunca no sé ellos no ellos mismos no analizan ni sienten que tienen un talento pero entonces tú los invitas a que participen en algo y dicen ay no en otro momento porque ahora no me siento preparado capacitado inconstante a mí no me buscan pero te estamos dando la oportunidad o te toca estar conmigo y y te quedas aislado por el miedo al que dirán y tú le brindas la mano para ayudarlos y te y te la quitan como déjame déjame ahogarme que yo no yo no quiero tu ayuda pero entonces es es mucha mucha gente se acomodan mucha gente se acomodan a esa a esa situación a ese estado o sea yo me siento cómoda con baja estima y me quedo aquí porque ya estoy acostumbrada a eso o sea no es lo mismo tú salir y explotar lo que tú tienes salir y dar de lo que Dios te ha dado porque son gente que tiene mucho tú te ven a ti ah que alexa estuvo en el culto del domingo alexa fue la que predicó ah pero nada es alexa porque no hay otra persona en esta iglesia que predique entonces ahí está la disposición es difícil entonces ese es el problema es que es muy difícil trabajar con con un tipo de gente y es verdad te drenan te drenan de una manera lo que dice la pastora que hay cierta envidia porque ahí ah pero mira nada más plano y qué sé yo qué pero tú estás ahí en un estado estático tú no te quieres mover tú no quieres dar de lo que Dios te ha dado porque son gente que tienen un río pero lo tienen estancado por eso que Dios le da al que más tiene estamos bien estamos bien de uñas por aquí bueno vamos a una pausa de la baja estima vamos a pasar a un tema muy interesante cuando regresemos claro que sí sobre la soltería hay varios áreas que vamos a hablar de los solteros vayan buscando un cuadernito o algo porque al regreso vamos a hablar de esto así que no se muevan electroservicios reyes somos una empresa dedicada a la ventas y alquileres de plantas eléctricas desde 40